ok amigos y amigas, aquí les presento un nuevo video así que mira, aquí voy a disfrutar con la familia de mi amigo y aquí va mi mamá también, como la pueden ver cambiando a ella, saludos, saludos a tu hijo saludos, ya vamos con tu mami a pasear aquí voy a disfrutar de la familia de ella aquí voy a disfrutar de todo el paraíso aquí voy a mojar de lado, y así se va a mojar aquí voy a ir con cuidado aquí voy a disfrutar de la familia de mi aquí voy a disfrutar de la familia de mi y así se va a mojar. Y ahora vamos a ver y sigue y sigue a nav de donde nos ponen en las paredes en el Conce keywords nos volvemos para hacer el Red Democratic en el Compe de la respective en el Congreso es muy contentos podras Dale, dale. Aquí viene el tío. Y amigas, les presento el volcán de San Pedro. Aquí estamos. Aquí está el otro que se llama Santiago. Y el otro se llama Toliman. ¿Cómo se llama el volcán? Los volcánes, ¿cómo se llaman? Santiago. Toliman atrás. Santiago ya dice. Toliman atrás. El otro es Toliman. Y San Pedro. Y San Pedro también. Ok, como pueden ver aquí. Aquí como siempre. Dándole un gusto a mi madre. Gracias a mi hermano que quería que la trajera. Porque la traje también. Para que vean también. Que vean las otras hermanas también. Que la apoyaron. Uno que va a estar aquí apoyada también. Porque a la hija le gusta. El volcán aquí. Y aquí pues. Y aquí pues. Ya. 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 Gracias.